¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alégate! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué bestia! ¡Poco jugaba con zombies! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? ¡Vamos a probarla! ¡Que voy a poner! ¡Oh, qué falta! ¡Oh, sí! ¡Ahora sí me siento mejor! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh, sí! ¡Muy bonito! ¡Oh! ¡Un bloque muy bonito! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Rosa! ¡Parece! ¡Cuánto años tengo! ¡Cuánto! ¡Oh! ¡Estoy muy flaco! ¡Oh! 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 ¡Cuánto tiempo ha pasado! ¡Un tsunami! ¡Oh! ¡Mis recuerdos! ¡Cuando yo era pequeño jugaba con un tsunami! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a llevarme todo esto! ¡Que tengo mucha hambre! ¡Vamos a seguir con mi vida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rezo! ¡Oh! ¡Telada de araña, creo! ¡Me la llevo! ¡Son buenas! ¡Oh, licita! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Oh! ¡Qué peligro! ¡Vamos a comer! ¡Y ahora sí no voy a morir! ¡Vamos allá! ¡Come, come, come! ¡Oh, sí! ¡Oh! 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 ¡Subamos! ¿Por dónde? ¡Por acá! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Au! ¡Au! ¡Mero! 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 ¡Oh! ¡Au! 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 ¡Oh! 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 ¡O! ¡Ah! ¡Que si puedo! ¡Yo puedo, yo puedo! ¡Ah! ¡Estraño, mi madre! ¡Ah! ¡Qué color es este! ¡Este color negro! ¡Ay! ¡Yo no estoy loco! ¡Porque me sé los colores! ¡Ah! 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 ¡Qué bonita agua! ¡Cuánto tiempo me ha pasado! No recuerdo mucho What the fuck ¿Qué es eso? Un bloque misterioso Pero me gusta, me gusta este bloque Me gusta comer mucho esto Creo que me mantiene con vida Creo que, a ver, ¿qué cojones es esto, wey? Tengo algo para jugar con fuego Fuego, fuego, fuego ¡Qué bonito color! Vamos a comer, que me provocó más comida Oh, sí, me gusta de todo Oh, puedo volar, sé que puedo volar Volar y volar y volar Sí No, Romeo, Julieta, no te mueves Me has pillado Hola, ¿qué tal estáis, compañero? Yo te puedo cantar, te puedo improvisar Así muy mismo viejo estoy Pero eso no quiere decir Que yo te saque algunos versos Como los que hoy yo cagué En la poseta de mi almacén No, wey, en serio, ya, basta Hola, hola, ¿qué tal? Yo te voy a contar Y te voy a decir Que me sigan en el Instagram Y en el Twitter también Hijo de tu mamá Si no lo hace Yo te voy a matar No es una Advertencia Es una amenaza Hazlo, hazlo, hazlo ya O yo te voy a pegar O tal vez Te voy a violar Déjame seguir viendo mi tele Joder Putos youtubers nuevos